Que algunos legitimamos la desobediencia civil y hoy día es justamente gracias a esa desobediencia civil que partió con estudiantes secundarios pero siguió con todo el país, que hoy día estamos teniendo estas discusiones en paneles de televisión abierta. Yo creo que eso es demasiado positivo, demasiado bueno. No solamente veamos esta situación como con miedo, veamosla con alegría también. La violencia no es un mecanismo legítimo para actuar en la vida pública y eso es algo que todos quienes nos sigan tienen que tener absolutamente claro y que nosotros vamos a hacer respetar el orden público en ese sentido.